¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Brago. Esta es una CFM y es para hoy 14 de agosto aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. ¡Empezamos! Hoy se celebra el Día del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho y se celebra los 14 de agosto desde el año 1980. Les cuento. El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho se estableció el 14 de agosto del año 1980 mediante Decreto Supremo 119.80 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terri. La idea es proteger el patrimonio natural e histórico del escenario de la Batalla de Ayacucho, conservar además las manifestaciones culturales y artesanales de las poblaciones aledañas. Además, velar por la preservación de nuestra diversidad en flora y fauna. Hoy está en aniversario el Distrito de Pueblo Libre, 14 de agosto de 1557, uno de los distritos más antiguos de Lima. Les cuento. Ese día se fundó mediante confirmación real del sitio de la Casa Monasterio y Huerta de la Magdalena, suscrito por el cacique Gonzalo Taurichusco y el padre Fray Joan de Aguilera, comisario general de la Orden Franciscana en el Perú. Eso pasó un día como hoy. Tuvo como primer nombre Santa María Magdalena de Chacalea, cambiando luego a Magdalena Vieja para posteriormente constituirse como Pueblo Libre. Esto pasó, reitero, ese 14 de agosto de 1557, uno de los distritos más antiguos y tradicionales de Lima. Un día como hoy, España reconoce la independencia del Perú en el año 1879, en plena Guerra del Pacífico. Les cuento. El Tratado de París, firmado en la capital francesa el 14 de agosto de 1879, fue un acuerdo de paz y amistad entre el Reino de España y la República del Perú, por el que España reconocía por fin la independencia peruana y se establecían relaciones diplomáticas entre ambos países, tras las diferencias que habían provocado la guerra hispano-sudamericana entre los años 1865 y 1866. Con el estallido de la Guerra del Pacífico que había iniciado, quien enfrentó a Chile con el Perú y Bolivia, Mariano Ignacio Prado Ochoa, reanudó las negociaciones junto con Bolivia, lo que condujo a la firma de sendos tratados que se cristalizaron un día como hoy. Un día como hoy se produce la masacre de Acomarca. Esto pasó en el año 1985, en plena época de guerra contra el terrorismo. Dos patrullas del ejército ingresan a la comunidad de Acomarca, Ayacucho, en busca de supuestos terroristas y asesinan a 65 comuneros, entre los cuales había niños, mujeres y ancianos. La masacre de Acomarca fue llevada a cabo un día como hoy, como les digo, en Ayacucho, por elementos de una patrulla del ejército del Perú contra una supuesta base de formación del grupo terrorista Sendero Luminoso. El pueblo entero fue borrado del mapa luego de la sistemática tortura y violación de su población. El número de hombres y mujeres desarmados, personas ancianas, niños y niñas que fueron asesinados, ha sido informado con divergencias como de 47.000 personas a lo largo de toda la historia de la guerra contra el terrorismo o 74.000 en otras variantes numéricas con respecto a lo que se informó en aquella época y luego lo que se hizo en la Comisión de la Verdad. Un día como hoy, las efemérides históricas, literarias, si se quiere, muere Bertolt Breck. Bertolt Breck, uno de los más grandes dramaturgos alemanes. Muere en el año 1956. Dramaturgo y poeta alemán, creador del llamado teatro épico. Eugene Bertolt Friedrich Breck, nació en Augsburgo un 10 de febrero de 1898 y falleció en Berlín del Este un día como hoy en el año 1956. Uno de los más influyentes del siglo XX, creador, como les digo, del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. Uno de los grandes de la literatura mundial. Falleció un día como hoy. Estas fueron las efemérides para hoy, 14 de agosto. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.